como habla Televisión Digital, accidente que ha ocurrido exactamente aquí en la 33 calle en uno de los cruces de la colonia Perfecto Vázquez, donde estamos observando que hay una persona inconsciente dentro del vehículo, el cuerpo de bomberos en este momento brindando auxilio a los paramédicos del 911, quienes están pues tratando de sacarlo ya que el caballero al parecer había quedado con sus piernas presionadas. Esto, como les digo, ha ocurrido exactamente a uno de los cruces y están tratando pues ya de sacar al caballero. Este se puede observar que se encuentra inconsciente en este momento. Está con vida, pero del fuerte golpe de la acción se encuentra inconsciente en estos instantes. Así que aquí estamos viendo cuándo pues están tratando ya de sacarlo y es que se activaron las bolsas de aire y al parecer también efecto de esos golpes, él pues en estos momentos se encuentra inconsciente y para poderlo revisar necesitan sacarlo del vehículo. Se mira que es un joven pues de aproximadamente unos 30 años de edad, bastante corpulento en estos momentos y pues van a hacer el traslado. Ustedes, veamos a los bomberos, ya están sacando al muchacho aquí en estos momentos. Estamos, como dicen, bueno, estamos en este momento informando de este accidente que ha ocurrido aquí, como les digo. Ya están haciendo el traslado de este caballero. Ha llegado también la policía de tránsito para poderlo movilizar hasta un centro hospitalario. Así que aquí vemos a los miembros, los paramédicos. El caballero está con vida, solamente está inconsciente en estos instantes. Así que ya se da el traslado. Otro accidente más que nos toca informar. Al parecer, él solo estaría inconsciente en este momento. Sí. ¿El mismo impacto habría sido? Sí. Bueno, muchas gracias. Aquí hay familiares. Así que ya en estos momentos se da el traslado de este caballero cuando ha ocurrido este accidente aquí en la 33 calle de San Pedro Sula. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza. Regreso con usted nuevamente hasta los estudios. Muchas gracias.